Noticiario geopolítico, el cambio de la política de defensa respecto de Taiwán que implican las declaraciones de ayer del presidente Biden ha suscitado dudas entre los espectadores del noticiario geopolítico, que creen que los Estados Unidos barrería a China con facilidad. Pero no soy yo quien cree que China es un hueso duro de roer, lo piensa el vicealmirante Karl Thomas, comandante de la séptima flota, que dice que los chinos tienen una armada bastante buena como para bloquear la isla de Taiwán, y que lo demostraron en las maniobras que hicieron después de la visita de la Pelosi a la isla. No se conoce la opinión del vicealmirante, sin embargo, acerca de la capacidad Azerbaiyán de bloquear a Armenia y de lo que harían los Estados Unidos después de que la Pelosi los visite, pero en este mundo loco cualquiera sabe. Lo que no se prevé es un cambio en la política exterior de Estados Unidos respecto de Armenia, porque se supone que ya está defendida, defendida por el Tratado de Seguridad Colectiva promovido por Rusia. Con lo que hay que preguntarse, ¿en qué está tan ocupado el ejército ruso que no va en defensa de Armenia ante el ataque a Azerbaiyano? No. Uy, perdón, es cierto, que leo por todas partes que el ejército ruso está disimulando en Ucrania, y a lo mejor, siguiendo esta lógica, también está disimulando en el Cáucaso. Claro que tanto disimular y ya se ha dejado tumbar 55 aviones de guerra, y no es capaz de dominar los cielos ni siquiera en el Donbass. Tal vez se le está yendo la mano a estos rusos con la actuación. En Filipinas, el nuevo presidente, de nombre Nada Nuevo, como presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos, alias Bonbon, afirma que no puede imaginar a su país no teniendo a los Estados Unidos como socio. Pues esto verifica una vez más la teoría de que los países que viven cerca de una gran potencia buscan a otra alejada para proteger sus intereses. Veremos cuántos países más de la ASEAN llegan a la misma conclusión en el futuro. Pero recordemos que una posible invasión de Taiwán no solamente va de los intereses de China, sino del miedo que su poder puede crear en toda la región. El presidente alemán Schultz vuelve de visita a los Emiratos del Golfo Pérsico, y es que Alemania y Qatar están en negociaciones para ver si se puede distraer algo del gas natural licuado de ese que va para Asia de forma que pueda llegar a Alemania. También hay acuerdos respecto del hidrógeno verde, y ya esta semana llega un primer envío desde Emiratos Árabes a Hamburgo, como parte de un acuerdo más ambicioso. En cualquier caso, ya que va, yo le regalo una idea. Un convenio para que los alemanes puedan teletrabajar desde el Golfo Pérsico este invierno. Ellos calentitos, los emiratíes ingresando por turismo, y aquí paz y después gloria. Queda el tema de cómo celebrar la Oktoberfest por aquello de la cerveza, pero leo que Mohammed bin Salman, nuestro sátrapa favorito de Arabia, piensa dispensar alcohol en un resor de lujo que está planeando. ¿Cómo me están cambiando los saudíes? ¿Sobrevivirán a estas contradicciones con las doctrinas musulmanas? Vamos viendo cómo la actividad de prestamista de China está convirtiendo a este país en una suerte, en una especie de fondo monetario internacional alternativo, que se dedica a reestructurar lo que le deben muchos países por todo el mundo. Ahora le toca el turno a Ecuador, que reestructura 4.400 millones de deuda de aquellos 18.000 que negoció Rafael Correa, con unos términos poco claros. El acuerdo, dicen, puede ahorrar al país cerca de 1.000 millones en el pago de intereses. Muchos, me parecen. En cualquier caso, los movimientos en los precios de las commodities hacen que estos países muy endeudados sean víctima fácil de la quiebra. Yo, por mi parte, voy a ir al banco a decirles también que la subida del precio del gas me está afectando a ver si me refinancian el préstamo de la hipoteca. Y, finalmente, resulta entrañable la historia de muchos de los sacerdotes que marcharon desde España en el siglo XVI hasta las Américas y que se quedaron allí a vivir. Un problema persistente que encontraban en su ejercicio pastoral era el de calmar las conciencias de aquellos que, habiendo hecho el mismo viaje, trasladaron su actividad de generar PIB de la península ibérica, por ejemplo, al virreinato de la Nueva España, a México. Muchos de ellos se inquietaban porque vendían los mismos productos pero ahora a unos precios muchísimo más altos, como ocurría con los caballos. Estarían pecando. Arriesgaban ir al infierno. Aquellos sacerdotes tuvieron que hacer el esfuerzo de comprender si realmente todos aquellos comerciantes se condenarían. Y lo que descubrieron forma parte de los hallazgos económicos de la humanidad. Porque, en efecto, concluyeron que vender más caro caballos en América, que en España no era pecado, sino el resultado de un fenómeno económico, el de la escasez. Allí donde los bienes son deseados pero se encuentran en una cantidad más escasa, su precio es más alto. Porque los que los compran están dispuestos a sacrificar más cantidad de lo que tienen por conseguirlos. Una lección que todos deberíamos saber, pero que parece que sólo Vladimir Putin recordaba.